Solo aquí, te imagino junto a mí, se hace eterno el tiempo pensando en ti. Siempre te extraño y entre mis brazos te quiero sentir. Constantemente mía, mía, cierro los ojos y aquí estás. En medio de mis lágrimas y en todo lo demás. Constantemente mía, mía, te escucho entre cualquier lugar. Abangas cada palpitar de mi soledad. Constantemente mía, mía. Deseándote, noche tras noche amándote. Hablo con tu rostro en la oscuridad. Y en un momento, mis sentimientos vuelven a rotar. Constantemente mía, mía. Cierro los ojos y aquí estás. En medio de mis lágrimas y en todo lo demás. Constantemente mía, mía. Cuando llueve y aquí estás. Cuando llueve y así frío, estás conmigo a mi alrededor. Cuando llueve y aquí estás. Cuando llueve y aquí estás. Cuando llueve y aquí estás, mía, mía. Cuando llueve y así frío, estás conmigo a mi alrededor. Y en todo lo demás Constantemente día a día Te escucho entre cualquier lugar Amarcas cada palpitar De mi soledad Constantemente mío, mío Constantemente mío, mío Mío